En un rincón de la ciudad, donde el viento va a bailar Vive el Diré Luis sin parar, su corazón es un cantar Siguiendo el camino del viento, con la guitarra como instrumento El Diré Luis va a pasear, por tierras de sueños sin final Música Entre las sombras y el rumor, de la noche y su esplendor Luis encuentra su canción, en las estrellas y su fulgor Siguiendo el camino del viento, con la guitarra como instrumento El Diré Luis va a pasear, por tierras de sueños sin final Bajo el cielo estrellado, Luis encuentra su destino Con su voz y su guitarra, hace del mundo un camino Siguiendo el camino del viento, con la guitarra como instrumento El Diré Luis va a pasear, por tierras de sueños sin final Así sigue el Diré Luis, con su alma de mago feliz Cantando al viento y al sol, en su viaje sin control Música 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 Música